Ahora vamos a ver cómo crear recibos de cuentas por cobrar. Para esto nos vamos al menú de cuentas por cobrar y buscamos la opción recibos cuentas por cobrar. Nos aparece esta pantalla que es idéntica a la pantalla de recibos de cuentas por pagar. Lo primero que se nos muestra es el número de recibo que se va generando automáticamente con el próximo disponible, la fecha y el cliente. Si no, no sabemos el código del cliente, pulsamos Enter y buscamos el cliente al que le vayamos a realizar el recibo. Vamos a ver, vamos a buscar uno que tenga facturas pendientes. Aquí tenemos, digitamos el concepto, seleccionamos el vendedor y la forma de pago. De inmediato vamos a estas columnas donde aparece el número de factura, la fecha, el valor total, la cantidad abonada, la cantidad a pagar y el balance pendiente. En este caso vamos a hacer un saldo total de esta factura. El balance queda en cero y le damos a grabar. Sale nuestro recibo por la impresora y queda limpia la pantalla. Si verificamos el balance del cliente, ya esa factura está saldada. No tiene ningún balance a pagar. Esta es la manera de realizar recibos de cobros en el sistema Dominicamp.